El próximo viernes 27 de noviembre aquí en el CCD vamos a hacer un performance muy libre, muy fresco y muy divertido, donde una bola de amigos se van a poner a hacer lo que les gusta y además salir de sus zonas de confort para hacer una bola de locuras que rayen el excesivo buen gusto.